La luta está cerrada por tema de pastizales hasta mañana. Ahora, qué contrariedad. O sea, que vas a pasar toda la noche en el hotel con Ramuna. Es evidente que corre el motocross por tu sangre. Dice así por mi sangre. Para mí esa pasión la haré a ti de tu padre. Yo soy adoptada. Joaquín Navarro. Sí. Sí. No son dos habitaciones, hay una doble. Corté con Max. Bueno. Tranquila. Vení, vení. Tranquila. Tranquila, mirá. Decime que no sentís lo mismo que yo. Decime que esto que hay entre nosotros no es amor. Y me voy a dormir así yo. Baby, nunca te alejes de mí. Baby, nunca te alejes de mí. No está bien, Nacho. No, algo le pasa en la voz. No, me parece que es el sonido, ¿eh? Está sonando raro. ¿Canta bien o es que...? Algo le pasa. Yo solo me imagino una vida con vos. Que te... Basta, no te burles. Yo no me burlo. Ay, menos mal que te encuentro, Pablo. Ya tengo todo listo para esos cambios que te dije que íbamos a hacer hoy a la mañana en casa. No sé, estaba raro ayer. Estabas como cansado. Se le notaba en la voz cuando cantaba, ¿no? No está igual que siempre, ¿entendés? Ah, bueno, pero ya tenías que venir con el juventito. ¿Pero qué te pasa, Olivia? ¿Qué te metés así, Olivia? ¿Qué te pasa a vos, Olivia? No te apuntes, estamos todos preocupados. Ah, no, oye, oye. ¿Estás celosa? Sí, celosa. Pero eso arroba tanto barro en todos lados. ¡Puta felosa de vos! Con el bebé nos va a encantar. ¿Eh? ¿Cómo? Mira. Perdón si te di esperanzas, pero con Agustina estamos muy bien. Tu hijo no paró de hablar maravillas sobre vos. Eso hizo. Además de tratar de engancharnos, ¿no? Obviamente. Ah, no. Bueno, yo no tuve nada que ver con eso. No, no, no. Te lo juro. Te lo juro por la luz que me alumbra. Es como que... A ver, está un poco confuso, ¿no? Porque, por ejemplo, acá ves que está todo dividido en columnas. Para mí no es confuso. Para mí está todo... Todo re claro. Re. La realidad es que estás viviendo con tu ex. Con otra de tus ex. La historia se repite. Igual que con Mabel. No. Qué karma tengo, Dios. ¿A vos te parece que nosotros podemos retomar algo con este panorama? No entiendo mucho lo que pasó en la cocina. No, no esperaba ver acá. Sí, estoy al tanto de todo, Santiago. La verdad es esa. De todo. Que ustedes tuvieron una hija. Que vos no sabías nada hasta ahora. Que volvieron a encontrarse. Y ella te lo dijo. Permisío. Su pedido, señor Navarro. Yo soy adoptada. Mis papás me adoptaron cuando era un bebé. Ramona, él es Santiago Ferri, el papá de Katy. Ramona. Encantada, señor. Filar. Filar.